¡Holi! Qué chistoso es estar grabando desde mi oficina. Tengo mucho miedo de que vaya a sonar el teléfono o que alguien vaya a abrir la puerta. Pero esas son las cosas que pasan cuando uno está trabajando y no tiene un lugar fijo para grabar. En fin, vamos al punto del video. ¡Hola, Aliens! Les traigo un video un poquito rápido, por eso el lugar, acerca de lo último que ha estado pasando con TokioTel en estos días porque ha habido un poquito de movimiento y sobre todo drama. Nunca falta el drama en este fandom. Y no se pierdan al final los saluditos. Hace unos días empezaron a llegar mensajes por todos lados de los recintos en los que TokioTel iba a hacer su gira en Estados Unidos y Canadá. Mensajes como estos que estamos viendo en pantalla ahorita mismo comentando que los conciertos se cancelaban por cuestiones de logística. Muchas fans se asustaron y al no ver comentarios de TokioTel en sus cuentas oficiales empezaron a bombardearlos con un buen de mensajes por Twitter, por Facebook, YouTube, por todos lados, hasta en Instagram. Casi un día después de que empezaron a llegar los mensajes de todos lados de los recintos hasta The Vancing Zone, TokioTel comentó lo siguiente en su Twitter. Debido a problemas de logística con nuestra producción, desafortunadamente tenemos que posponer el tour de 2018 en Estados Unidos y Canadá. Nuestro equipo está en pláticas para encontrar nuevas fechas, pero mientras no las haya, los promotores locales y Treehouse harán las devoluciones de boletos y paquetes. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto cause. Esto causó confusión, causó miedo, causó chismes, como siempre. Sobre todo después de que Bill subió una foto en la que comentaba que había estado enfermo y era su primer día fuera de cama. Como es normal en el fandom, se empezaron a hacer rumores acerca de la enfermedad, que si la cancelación había sido por esta enfermedad o por alguna otra razón. Bill subió fotos y videos sobre que había ido a Las Vegas también al concierto de Britney Spears. En esas fotos recibió muchísimos comentarios de odio sobre, pues, molestias de las fans, porque muchas de ellas ya tenían planes para viajar, ya tenían boletos de avión, hotel, ya tenían todo reservado y, pues, la cancelación fue relativamente de un día para otro. Igualmente, en las redes sociales estuvieron mandándoles mensajes acerca de su agencia de publicidad, de que se consigan otra, sugiriendo, como, oigan, pueden también buscar otra agencia, porque si de por sí en este tour en América no se promovió tanto como el de Europa, en tours pasados pasó lo mismo y también se supone, o bueno, fans suponen que la cancelación es debido a bajas ventas o alguna otra cosa que haya tenido que ver con la promoción. Por otro lado, también recibieron muchos mensajes de apoyo y deseos de que cualquier cosa que esté pasando se solucione pronto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya tenían planes para viajar? En mi caso yo estoy mucho más aliviada porque ahora sí tengo tiempo para ahorrar, porque la verdad me valió la vida y dije, ay, sí, después vienen y así. Y luego cuando vinieron y anunciaron la gira, dije, oh, Dios mío, soy tan pobre que no voy a poder ir. Pero, pues, ahora tengo tiempo para ahorrar. En cuanto a la gira por Latinoamérica, todavía no hay ningún comentario. También vi muchos mensajes preguntando acerca de ella, que cuándo iban a anunciar o algo. Supongo yo, desde mi muy humilde opinión, que si ahorita tienen problemas con la gira en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, lo último en lo que han de estar pensando es la gira en Latinoamérica. Porque esta estaba planeada para marzo-abril y la de Estados Unidos y Canadá era más o menos por febrero. Entonces, supongo que hasta que resuelvan ese asunto van a poder anunciar si se hace primero la de Estados Unidos y Canadá y después la de Latinoamérica, o que se vaya a posponer la de Estados Unidos y se haga primero la de Latinoamérica. Pero aún así, nada es 100% confirmado. Esto que les estoy comentando es únicamente, pues, una opinión mía. Si están viendo este video, hoy viernes 22 de diciembre, en la mañana nos sorprendieron con un video nuevo. Es el video musical de Easy, su cuarto single del álbum Dream Machine. En el video podemos ver fragmentos del Dream Machine Tour en Europa y una que otra escena de la banda como un capítulo más de TokioTel TV. Es un video un poco parecido a lo que ya habíamos visto con World Behind My Wall, Dark Side of the Sun y Undiner Side. En la descripción del video escribieron Queremos terminar el año con una nota alta para ustedes y nosotros. Estamos muy emocionados por lanzar nuestro cuarto y último single del álbum hoy. Descarga y escuchen en stream Easy por todos lados. Qué año, qué tour, qué aventura. Pasamos los mejores momentos y queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por todo el apoyo. Los amamos hasta la luna y de regreso. Y no podemos esperar por nuevas aventuras con ustedes en el 2018. Disfruta nuestro nuevo single Easy. Feliz Navidad. Con amor, TokioTel. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo amaron? ¿Lo odiaron? A mí se me hace muy igual a lo que ya habíamos visto antes. Nada parecido. De hecho, parece un nuevo capítulo de TokioTel TV sin relevancia. Pero me gustaría mucho saber su opinión. Así que cuéntenme lo que ustedes piensan en un comentario aquí abajito. Y si quieren que les mande un saludito en el próximo video, usen el hashtag YukiRegresa en todas sus redes sociales. Puede ser Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, por donde quieran. Y en el siguiente video les estaré mandando un saludito. Espero que este video les haya gustado. Déjenme su opinión si les gustaría que haga más videos así rapiditos de este tipo. Si les gustaría que fuera, por ejemplo, de una sola banda que hable específicamente de TokioTel, de Black Bear Brides, de cualquier otra banda que me mencionen. Y no sé si les gustaría que hiciera tal vez uno en general a la semana con distintas bandas o uno por banda. No sé. Ustedes díganme, déjenme sus ideas. Y antes de terminar con este video, vamos con los saluditos. Saludos a... Millones de gracias por todo su apoyo. Esta ha sido la bienvenida más hermosa que he tenido en el canal. Y espero seguir viéndolos todos los videos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.